Otro candidato que se hizo presente en el Coliseo de Ferias fue Jorge Castaño, quien entregó sus impresiones sobre la feria y el renovado Coliseo. Jorge Castaño elogió los cambios que se realizaron dentro del Coliseo Manuel Victoria Rojas y la reacción de los asistentes al mismo. Maravillados, maravillados primero de lo que ha pasado con el Coliseo. Mi señor padre tiene 77 años y ahorita me decía, mi hijo me siento como si fuera un niño, me siento de 10, de 15 años recorriendo todo este tema del pueblito tulueño, la cultura que ya se vive ahí, la arquitectura que recuerda esos momentos históricos que ha tenido nuestra ciudad y hoy el Coliseo es otra cosa, tiene otra cara, tiene otro aspecto. Yo creo que eso es un valor muy agregado que se debe reconocer y se debe valorar de esta gestión, de este actual alcalde que ha hecho las cosas muy bien y esos buenos proyectos y esos modelos implementados en las ciudades deben continuar. Destacó la asistencia masiva de público al Coliseo. Se nota el respaldo que se está dando también, ya ver tanta cantidad de gente viniendo al Coliseo, otra vez creyendo en las festividades que se dan en la Feria de Tuluá, se volvió a coger ese fervor, se cogió ese amor por la Feria de Tuluá de nuevo y gracias también a su innovación, yo digo que todos los días en estos proyectos y propósitos debemos tener la innovación, ir mejorando, la mejora continua, porque los procesos se deben manejar así como en cualquier industria. El pueblito artesanal se robó toda su admiración. Es una cosa espectacular, hoy esa estructura le da una connotación totalmente al Coliseo y lo escuchaba en el acto de inauguración el día viernes y lo decían ellos, los de la Junta de Ferias, esto hay que convirtirlo en un centro de eventos y esa es la realidad, hay que aprovechar este espacio tan bonito, fuera de su arquitectura, su zona verde, su arborización, que da una connotación diferente. Yo puedo decir que un Coliseo como estos no lo tiene en ninguna parte del país o no está en ninguna parte del país y esto es lo que hay que aprovechar, hay que aprovecharlo también los 365 días del año. El candidato envió un mensaje a todos los tulueños que están por fuera de su tierra para que amen la feria y regresen cada año para disfrutarla. La feria primero es un acto para la familia, para los amigos, para esas personas que han estado fuera y solo vienen en esta época del año a conocer lo nuevo que ha pasado en Tuluá y a reconocer otra vez a su familia, a sus amigos, porque vienen con ese fervor de estar en familia, acompañados, esta es la mejor integración que nosotros tenemos una vez al año. Una feria para vivir y disfrutar en familia en la que el candidato disfrutó en compañía de los suyos.